Lo primero que siento en este momento es muchísima emoción. La emoción tiene que ver con un montón de sentimientos encontrados. La emoción tiene que ver con... No hace mucho que me fui, pero parecería que nunca me fui. Y volver a entrar al club, volver a recorrer los pasillos, volver a recorrer un poquito el mundo River, claramente me hace sentir muy en casa. Y eso es una emoción interna que me reconforta, que me da felicidad. Después encontrar a mucha gente que conozco, mucha gente que me ha acompañado a lo largo de todos estos años. Hace que sienta que estoy en el lugar que pertenezco, estoy en el lugar que siento. Y bueno, hay muchísimas expectativas. Sé que eso, lo que genera la expectativa, tiene mucho que ver con lo que podamos hacer de acá en adelante.